El martes 4 de agosto, en el recinto del Honorable Consejo Municipal, se realizó el sorteo de las posiciones que ocuparán en el tarjetón cada uno de los candidatos a la Alcaldía y las listas al Consejo Municipal de Granada. Para la Alcaldía, las posiciones quedaron así. Primero, Aníbal Martínez, Alianza Social Independiente, ASI. Segundo, Ángel Guillermo Gómez, Movimiento Alternativo, Indígena y Social, MAIS. Tercero, Omar Gómez, Partido Conservador Colombiano. Para el Consejo Municipal, son en total 53 candidatos distribuidos en ocho listas. Las posiciones quedaron definidas así. Primero, Alianza Verde, ocho candidatos. Segundo, Movimiento Alternativo, Indígena y Social, MAIS. Nueve candidatos. Tercero, Partido Liberal Colombiano, seis candidatos. Cuarto, Centro Democrático, lista cerrada con ocho candidatos. Quinto, Cambio Radical, cinco candidatos. Sexto, Polo Democrático, lista cerrada con tres candidatos. Séptimo, Partido Conservador Colombiano, con nueve candidatos. Octavo, Alianza Social Independiente, ASI, cinco candidatos.